Hola para la familia de Dios, los dones del Espíritu Santo, palabra de ciencia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y a otros les he dado palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Y como todos sabemos, los dones del Espíritu Santo es algo sobrenatural. El Espíritu Santo se mueve trayendo a nuestras vidas revelación. La palabra de ciencia es como cuando alguien le dice en la iglesia, hay una persona sentada en la silla que vino hoy porque espera un milagro, y esa persona le habla así, es palabra de ciencia, trayendo un hecho pasado de algo que ella pensó o deseó. Y hay alguien enfermo en una silla, por favor levántese. Hay una persona que tiene los ojos mal y Dios quiere devolverle la visión. Esa es la palabra de ciencia. Y Él quiere moverse en medio de nuestras vidas trayendo la revelación a cada uno de nosotros, para que te quede claro bien que es la palabra de ciencia. Vemos, por ejemplo, también en la palabra del Señor, cómo el Señor Jesucristo revela la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe ayudó a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde tú me conoces? Y Jesús le respondió, antes que Felipe te fueras llamado, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Palabra de ciencia. El Señor sabía quién era y lo conocía. Dice que el Señor conocía los pensamientos de todas las personas. Entonces, permitamos que el Espíritu Santo de Dios nos utilice con este don y que tú lo recibas como beneficio y bendición. Vamos a orar. Espíritu Santo, te damos gracias por tu impartición, por tu favor y tu sabiduría. Y gracias por regalarnos la palabra de ciencia, porque ella nos ayuda, Señor, para poder saber los pensamientos de las personas o los corazones y poder discernir en ti acerca de los demás, lo que piensan o lo que sienten. Hoy declaramos que el don de la sabiduría es parte de nosotros en el nombre de Jesucristo y nos movemos en tu presencia y bajo tu unción. Bendecimos cada hogar, cada familia, declarando sanidad, libertad, protección, unción del Espíritu Santo sobre las naciones de la tierra y bendecimos a Israel en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz fin de semana. Un feliz viernes. Les amamos. Gracias. Gracias. Gracias.